A ver, doña Blanca, con mucho gusto, pero entrego la escritura de su leyenda aquí en la campiña. Espero que sea muy feliz aquí. Y cualquier cosa, estamos a su servicio, a sus órdenes. Y ojalá que nos pueda referir con sus amigos y familiares. Y ha sido un gusto que usted sea la primera inquilina que vamos a tener aquí en la campiña. Muchas gracias, estoy contenta. Realmente han sido una, ¿cómo le diría? Una compañía, una seria. Porque han cumplido con todo lo que en realidad yo, no pensé, no me imaginé que me iban a ayudar. En cierta forma me hayan ayudado mucho. Como por ejemplo en las escrituras, yo estaba pensando y dije, bueno, ahora me toca irme a otro pasatiempo y todo eso. Pero mire, todo eso es una ayuda que me han dado. Y eso lo compré por fe, cuando eso recién estaba en construcción. O sea, no había nada. Entonces, y fui al internet y mire lo que usted tiene por internet y es belleza, eso me animó bastante. Y también la persona que es Cecilia, una muy buena persona que me ayudó muchísimo. Y estoy muy agradecida. Estoy contenta con la casita. Ojalá se esconde más. En eso estamos. Pronto, 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 porque y mucha gente de Nueva York, porque yo vengo de Nueva York hace muchos años y allá no se vive tan bonito como aquí. Miren la belleza aquí. No, ñan, miren la belleza aquí. Y eso que está nublado. Para respirar aire puro. Porque eso es lo que a los que vivimos allá, a los que vivimos en Nueva York, no tenemos aire puro. Entonces esto así que salud. Como en los letras que ustedes pusieron ahí, cuando yo vi, eso me llamó la atención. Porque se respira aire puro aquí. Y estoy muy contenta y muy agradecida con todos, que han sido muy amables. Y ojalá se pongan rápido estos todos, 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 todos. Y compren muchos. Ahora vamos a ingresar a la vivienda, entregándole la casa a la señora Blanca Jiménez. Blanquita, ¿qué le parece? No, pues me imaginaba. Mi hermano me decía cuando yo estaba allá, es que eso es un juguete de casa. Es hermoso, lindo. Este, tiene mucho de moderno. Es similar a como una auxilia allá, con las cosas modernas, con el sistema moderno. Y el sistema centralizado también es la... La comodidad que les dan acá, ¿verdad? La comodidad, creo que no hay que encuercar, ¿no? Así. Ahora estamos en la cocina. Entonces, esta es la cocina y aquí les voy a poner los taburetes para poder sentarnos. Está lindo. Ya, todo es hermoso. Está bonito. Qué gusto verle esa satisfacción que usted tiene de recibir su casita. ¿Usted esperaba este tipo de acabados? No, en realidad no. Aunque mi hermano ya me estaba diciendo, porque él estaba chiquiando desde acá, diciendo que esto es hermoso lo que está dándole el toque final. Es lindo. Entonces, yo más o menos, pero no me imaginaba que iba a ser así. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Y muy ángel. Es muy importante el closet. lo que me olvida es la de verdad es la vida ah esta vida es preciosa ya, la vida de ella es mucho muy preciosa es el baño que comparte a los dos dormitorios de hijos con las mismas especificaciones del baño master y es un tercer dormitorio y es un tercer dormitorio con su pequeño closet pero muy bien está perfecto entonces para despedirse que puede decir usted doña Blanquita bueno, pues ya yo digo no tengo más que decir porque estoy emocionada porque es la casita que yo esperaba con sus escrituras en la mano con sus escrituras en la mano y todo como yo quería todo correcto todo completo a pesar de haber estado lejos yo lo hicieron muy bien entonces hay confianza mucha confianza en la vida gracias doña Blanquita felicitame y que todo le vaya muy bien éxito muchas gracias